Hola amigas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hoy prepararé puré de papa. Bien amigas, acá tengo un kilo de papa amarilla, esta papa arenosa amarilla especialmente para poder preparar el puré de papa. Bien, a este papa lo vamos a pelar, ahorita lo voy a pelar y luego en un momento regreso. Y también lo pueden preparar con otras variedades de papa, como por ejemplo con papa guamantanga, con papa canchán, ¿no? Hay que prepararlo. Pero yo lo voy a preparar con esta papa amarilla que me sale muy rico. Bien, entonces voy a pelar y ya vuelvo en un momento. Bien amigas, acá ya lo tengo en la papa ya bien pelada, ya está bien lavadita, está bonito, que lo he pelado. Y también vamos a necesitar, acá tengo medio tarro de leche evaporada o también si desean pueden agregarle un poco más de leche. Y mantequilla a vuestra preferencia, solamente lo voy a usar mitad de esta mantequilla. Esta mantequilla es de 100 gramos, pero no lo voy a echar todo, solamente voy a echar una parte, nada más. Me voy al gusto de cada persona, como lo preparo. Y voy a, como acá hay un kilo de papa, ya, un kilo de papa, entonces vamos a utilizar una taza y cuarto de agua. Una taza y cuarto de agua, para que no nos quede muy espeso, porque la papa siempre espesa. Entonces, como también vamos a echar leche, ¿no? Entonces no hay necesidad de echar mucha agua, solamente vamos a echar una taza y cuarto de agua. Bien, entonces lo vamos a cortar de esta forma la papa, así. En trozos chicos, lo vamos a cortar, ahí. Este video lo estoy preparando para, también para mi hermano que le gusta preparar su puré de papa. Y hay veces siempre me pregunta, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo preparas? Ya, entonces, ahí lo vamos a explicar. Le estamos dándole más claro que el agua, para que él también pueda preparar su puré de papa. Ya, bien, entonces, ahora lo vamos a poner en una olla a zancochar. Ya tengo las papas en la olla, ahora lo vamos a agregar todo en la olla. Listo. Y ahí mismo lo vamos a agregar una cucharita de sal. Ya, una cucharita de sal. Bien, luego le vamos a dar una movida, porque se tiene que mezclar la sal con toda la papa y el agua. Acá, como ven, la cantidad del agua, ahí tiene que estar así. Tiene que cubrir un poquito la papa, el agua. Ya, ahí. Tampoco no hay que agregarle mucha agua, porque si no, no se nos queda muy aguado y la leche también tiene que entrar ahí. Entonces, siempre hay que calcular el agua. Ya, pues, si es espesa, solamente hay que aumentarle un poquito más de agua, ¿no? Que no quede muy espeso luego la leche. Ya, pero acá ya lo eché una taza y cuarto de agua. Una taza y un cuarto de agua. Ya. Bien, entonces ahí lo vamos a dejar a que empiece a hervir y ya vuelvo en un momento. Bien, ahora vamos a dar una movida. Así, como ven, ya está. Ya, este, haciéndose el purécito. Ya se va haciendo, ya se va soltando la papa. Entonces, vamos a mover constantemente. Pero hay que tener mucho cuidado, porque siempre, este, acostumbra a salificar bastante la papa. Ya, ya, así como, miren, así me va quedando. Y bajarlo, siempre en fuego, tiene que estar en medio, no muy alto. Ya, hay que tener mucho cuidado. Así como ven ustedes, ve, va espesando. Muy, ven, muy espeso. Entonces, vamos a, ya que con la leche ya, pues, se va a soltar un poco. Bien, lo vamos aplastando un poco la papa ahí mismo. Así. Como el cuchara. Lo vamos haciendo el puré. Hay dos formas de preparar el puré de papa, ¿no? El otro es cuando hay que zancocharlo la papa amarilla, aparte. Y después, eh, tiene que pasar por la prensa papa, ¿no? Y hacer un aderecito de ajo, cebollita, pimienta y comino. Echamos una taza de agua. Y luego echamos, eh, la papa. La papa ya prensada. La leche y la mantequilla. Igual, muy rico. Queda. Pero yo lo preparo de esta forma, más rápida. Sí. Bien, entonces ahora vamos a agregar la leche. La leche. La cantidad necesaria. Como les decía, tengo medio tarro de leche nada más, porque acá hay un kilo de papa. Ya así. ¿Ya ves? Con la leche empieza a soltarse, porque agua ya no, porque si no sería muy aguado. Un poco más de leche. Todo el medio tarro voy a echar. Es medio tarro de leche nada más, pero si ustedes desean, si está espesando un poco más, porque de repente agregar un poco más de papa, pueden agregarle más leche. Ahí, ahí lo vamos a dejar que de un hervor y luego echamos la mantequilla. No nos debe quedar tampoco muy espeso, ¿no? Tiene que estar así, bien comestible. Así que esté un poco, no tan espeso, un poquito suelto, ¿no? Ya, ahí, ahí lo vamos a dejar. Tengo una cuchara de mantequilla. Nada más. Pero siempre acostumbran taparlo en la olla cuando hierve, porque salpica. Listo, ahí está. Y esto, cuando enfríe espesa masa, ahora vamos a apagar la costina, porque ya está demasiado salpicándome toda la olla. Ahí lo vamos a tapar y luego vamos a presentar. Vamos a servir un plato de presentación, pero este puré lo voy a acompañar con su buen frito y su plátano. Yo, en el anterior video ya preparé, pero con pollo al horno, no, pollo a la olla, pero ahora lo voy a preparar con plátano y su huevo. Bien, entonces ya vuelvo en un momento. Entonces, este puré de papa lo vamos a acompañar con su plátano, ¿no? Por ejemplo, cuando hay niñitas o niños en la casa, también se puede, esto es plátano de freír, villaco, ¿ya? Pero cuando hay niños, hay que mayormente freírle plátano de isla, plátano de isla o plátano de palillo, porque es más suave, ¿ya? Y yo lo estoy haciendo esto de acá, es porque acá somos ya personas un poquito mayores. O sea, claro, yo tengo mis hijos que ya son un poco mayores, ellos lo comen rico, ¿no? Porque ya tienen dientes, lo comen rico, pues. Pero cuando hay niños pequeños, mejor es freírle platanito de isla o plátano de palillo. Es más suave, suelto. Así lo pueden aplastar con su arroz y un poquito de puré y le van metiendo a la boquita de la bebé, ¿no? Bien rico. Y también ellos lo comen rico. Bien, entonces, ahora lo vamos a acompañar con este plátano y su huevo frito. Plato servido. Así me quedó el rico puré de papas con su arroz, su huevo frito y su plátano. Bueno, muy rico, delicioso. Bien, amigas, esto fue todo por hoy. Espero que lo preparen porque está buenísimo este rico puré de papa. Como les decía, también lo pueden preparar con su plátano de isla o palillo, ¿no? Cuando hay niños. Bien, entonces será hasta la próxima. Y también les invito a suscribirse a mi canal y denme una manito arriba. Muchas gracias, estaré bajando más videos. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.